La espera de la nueva tarifa del pasaporte y la autorización y actualización de un código para ingresar al sistema fueron las causas de la contingencia presentada en el servicio del trámite de pasaportes en la ciudad de Cali. Ante el hecho, Jesús García Micolta, secretario de Seguridad del Valle, indicó. La fijación de la nueva tarifa por parte de rentas departamentales, lo cual se solucionó en el día de hoy. Y la otra situación es la actualización del código de ingreso al sistema, cuya autorización la emite la Cancillería. Este trámite se está haciendo, esperamos que en el curso del día de hoy y mañana se logre solucionar. Desde la oficina de pasaportes se invita a los usuarios a tener un poco de paciencia mientras se normaliza el trámite del documento que se venía realizando de manera rápida y eficiente. Solicitamos a los usuarios, primero disculpen esta afectación de la prestación del servicio que se venía haciendo de manera normal y eficiente. Y esta circunstancia es un asunto de dos días máximo, lo cual superado volverá otra vez dentro de la prestación del servicio normal. La nueva tarifa del documento dada por la unidad de rentas del departamento fue de un precio total de 274.600 pesos, de los cuales se debe realizar un primer pago de 159.600 pesos y un segundo de 115.000 en el banco asignado por la entidad. Esto luego de ser atendido en la oficina de pasaportes. Recuerde que el documento tendrá vigencia de 10 años.